Todas Rosalina Ah no, la última vez Ya me acordé, la última vez que se enfrentaron Fue en el pasado En el Hidden Mechanics pasado ¿Cómo les fue? No me acuerdo Quedaron creo que 3-1 Pero fue con Rosalina O mejor con Rosalina Que con Mimim Por eso tenemos el cambio de aquí a Rosalina De parte de Master King En un Master se le va a esa luna Sabemos que Rosalina sin Luma Es como Rock sin su Jairo ¿Rocks? Sí No depende mucho pero sí Le da un power up Lo que sería Luma Pero bueno, 78% de parte de lo que sería Master King, lo vemos que aquí con unos jumps Está Alejandro saliendo de los combos Que el juego opresivo de Rock A veces puede Llevarlo a un gran porcentaje Pero no completar la vida ¿Verdad? Así es Pero bueno, vemos aquí lo que sería Otros Esos ya se están entrando muy fácil A lo que sería Rock El Luma lo pone un poquito más lejos Para Pues intentar buscarle Algún golpe A lo lejos Para no dejar que se acerque Pero ese up smash Es más que suficiente Para llevarse la primer vida De Master King Ajá Así es Y bueno Eh, vemos que aquí Master está teniendo dificultades Pues contra la La Sheik de Rock Que pues bueno Todos sabemos La Sheik de Rock Que es una Es cualquier cosa Creo que Sí, es la mejor Sheik del mundo ¿No? Sí Eso sí, sin dudarla Este, del mundo y de México De México también Este, pero Aquí Master El mundo es de México Eh, ya Déjame en paz Por favor, hombre Desgraciado Vemos aquí como ya Lo que es este Master está teniendo Muchas dificultades No está quitándole las TOC Y ya tiene 136 de daño Se puede ir en cualquier momento ¿Quién es la siguiente? Este Y pues bueno Ya Pues cualquier cosa se fue Eh Power Throw De parte de Master No concreta nada Eh Sí ¿Cómo están? Voy a hablar de otra cosa Que no sé del match Es de Me están distrayendo estos güeyes Pero bueno Eh Vamos a hablar del match Eh Casi otra vez Off Smash De parte de Rocks Backthrow Y se muere O sea Es increíble La cantidad de daño Que tenía Rocks Y que no se fuera En Ya en 200% De De daño Que tenía Rocks Pero Ya Master Está como Sabiendo Cómo entrar Cómo jugar Contra la Sheik de Rocks Porque no es cualquier cosa La Sheik de Rocks La Sheik de Rocks Es muy difícil De jugar Años de De jugarla Y últimamente Le está teniendo Más confianza En prepandemia Usado otros personajes Pero ya Lo que dice Este ya A partir de pandemia Empezó a usar más Le tuvo más confianza A Sheik Y pues aquí vemos Como Ha estado ganando torneos Ha quedado en primeros lugares Ha quedado en lugares muy altos En torneos de México Y pues Han sido años De dedicación De parte de Rocks Master En cambio Ha sido un Una persona Un jugador Que Salió de pandemia Y pues Uy ¿Me escucho? No sé Sí Sí me escuché Pero bueno Me escuché Soy esquizofrénico Las voces en tu cabeza No sé mi cabeza No puede ser Ah Les decía que Rocks No es cualquier cosa Está muy difícil Y Master tampoco Y es un gran enfrentamiento Estos dos Sí es un gran enfrentamiento Que como bien lo mencionas Los últimos años Lo hemos tenido muy seguido Tenemos aquí Con 115% De parte de Rosalina Es más que suficiente Ese hopper Para llevarse La primer partida De parte de Rocks Oye un saludo a Lesi Que ayer Este Ayer fue a un torneo De niños Y perdió Y perdió Sí No pudo ganar Un torneo de niños Pero bueno Vamos a lo que Lo que nos importa Qué perdedor Ah pero bueno Este sí ¿Yoshis? Ah ¿Yoshis? Es la primera vez Que lo busco Dejan ¿no? Es la primera vez Que lo veo Que alguien quiere Quiere jugar en Joshis Eso es un oficio Le gusta jugar en Joshis ¿A poco está Joshis En el Rollsett? Sí, sí, sí Pero ¿Eh? Sí está Vea nos dijo Master Que sí está Sí está No está puro pedo Pero pues vea Por sus huebotas Quiere jugar ahí Pero pues ¿Para qué le decimos Que no? Simón Aquí ni sus gustos Pero bueno Veamos aquí La segunda partida 1-0 Aparte de Rock ¿Otro? ¿Otro? ¿Qué fue eso? No sé Le dijo ¿De aquí no vas a salir? Otro, otro, otro Y pues no Ya tuvo que salir Master Pero pues ya con mucho daño Pero bueno Vemos que Bueno no Con tanto daño Fueron muchos hits Pero no es tanto daño De parte de lo que hace Sí, no hace daño Sí, no hace daño Sí, que hace mucho golpe Y no hace daño Sí, que es como Iron Man Infinity War Hace mucho daño Pero no saca nada No saca nada Pero bueno Pero es Rocksito Sabemos que No hace mucho daño Pero mata Muy bueno Rick Pero bueno Un Up Smash De parte de Master Kill Para llevarse Esa primer stock De lo que sería Rocks Vemos que con Con Ay, le dio la luma El luma dijo Yo te protejo Sí, yo también lo pensé A ver, no lo digas A ver, no lo digas Para no Para no traeré problemas Hombre Para bueno Aquí hemos que Pues la luma Utilizado Verdad Rosalina Utiliza la luma De forma de escudo Y evitó lo que son Los shurikens De parte de Rocksito Ay, hizo el breakdown Y lo mató Ay, güey Qué rico soy yo eso Nos vemos Angiano Adiós mi amor Te vas con cuidado Te vas con cuidado Un saludo a toda la banda De Saltillo Que para fun fact Para los que no saben Angiano se oye ir caminando A Saltillo Porque si No trajo dinero Para regresarse Le van a ver Ride Ride ¿Eh? Auto stop Ah, ok Va a pedir stop En la carretera Para ver si alguien lo puede llevar Pero bueno Si tenemos aquí Alguien aquí Al chat Que se unime A llevarse a A A Saltillo Pues Ahí le mando un DM Pero bueno Vemos que aquí Pues mira Está la cabrón ¿Qué pasó? ¿Por qué 50? ¿30? ¿40? Muy bien De parte de lo que sería Master King Pues a lo mejor El cambio a un stage Como Con plataforma Algo cortito Pues es que Están altas las plataformas Si Están más altas que en Barrefin ¿Las plataformas? Si Si Checate la altura de Rosalina Que de hecho Si te das cuenta Rosalina es alta No ¿A poco? No Yo pensaba que Bueno Sigamos con el match Ya lo que está haciendo Rock Ya cada vez Está Igualando Lo que es El daño Y cada vez Está más cerca de Guitarra en la stock Master Esa ventaja que tenía Master Ya se fue al caño Ya no existe Ya no existe Esa caña Mira Ya le quito la stock Es increíble De verdad Lo que está haciendo Master King No man Ya duérmanlo Ya se aprovechó O sea Gran porcentaje Pero bueno Me cayó Que ya me duerman A mi Ya duermo Mejor a morde Pero bueno Dice Me ganó el duplex De 5 años Duplex Lo voy a contratar Un jugador Un jugador promesa 5 años Lo voy a contratar Lo voy a buscar Bueno Mejor no Búscalo en Facebook No Es que tiene 5 años No se va a ver muy mal No ¿Por qué? Porque tiene 5 años ¿Por qué voy a buscar Un niño de 5 años? Bueno Si es cierto Pero bueno Porcentajes muy parecidos En esta última stock De parte de lo que sería Bueno En Josh En el segundo macho Vemos que aquí Master es lo que está buscando Un poquito a Rock Rock está intentando regresar Al stage Pero bueno Ya lo consigue regresar Y ahora Ay desgraciado Se sobrevivió Cuidado No puede ser Ya vamos Vamos Ah De Master Todos saben por qué fue Por la desesperación De este cabrón De este Master Kill Porque el vato hizo Opsmash El vato hizo Opsmash De manera Desesperada ¿Sí? Y eso fue lo que pasó Master Kill Eres malo Este ¿Alguna opinión? Vamos a hacer esto Por tu opinión Ojete Pero bueno Vamos por la Cállate Ya no me hables tú Y ustedes ponganse a jugar Este Pues bueno Vamos a tratar La tercera match Yo te voy a prestar El micrófono Ya es mío Me lo voy a llevar a mi casa Nada ya Hablándole Bueno Opinión La verdad Pues regresamos a Yoshi Entonces creo que Bueno Lo que es Master Kill Vio que Yoshi Le estaba funcionando Ya que llegó A ciertos momentos A tener la ventaja En el match pasado Pero pues La perdió Mi compare Y vemos que un cambio de skin A la Rosalina normal No a No a la de otro color Los Sí A un color muy No le tengas miedo a las palabras No le tengo mucho miedo a las palabras Pero bueno Veamos aquí Rox intenta buscarlo 110% No lo logra Y pues bueno Mucho porcentaje Pero pues no logra llevarse esa vida Y No puede ser Fue de tu culpa ¿Eh? ¿Por qué mi culpa? ¿Por qué hablas? Pues yo estaba diciendo Que no se puede llevar la stock Pero no que se quitará la stock ¿Para qué los hablas wey? Es tu culpa Mira y en cualquier momento Mira ¿Cómo que? ¿Más que tuviera la ventaja? ¿Cómo que no va a ser nada? ¿Cómo que no va a ser un match random? Y lo van a castigar de una manera increíble Que lo van a quitar la última stock Cállate mordecállate mordecállate ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? El wey no se está concentrando Y se está riendo el wey Concéntrense ustedes jugadores Vamos a jugar Y a esto se viene Pero bueno Vemos una cadena Ay Luma La salvó Iba a ser una cadena De tres uppers De parte de Rocks Pero Luma llegó Y dijo Ay Yo te defiendo Mira otra vez Ahí va Esos no los hace Master No Esos ni los hace Cosmos Es que Es que Es que Che Master Ay ¿Qué está pasando? No No Vamos a ver Otra cosa Bueno ¿Cómo estuvo tu día mordecállate? Bastante bien Oye Sí Lo que te voy a decir ¿Fuiste en un torneo secreto? Un torneo secreto ¿Y cómo te fue? Pues me dio el primer lugar ¿Fuiste? Eh Eran personas Eran random No Lo que era decir Algo me fue a maniar No está bien No pasa nada Yo lo digo por ti Pero bueno ¿Tienes que decirlo? ¿Cómo pongo el castillo en francés? Este Mira Vas A Buscador de Twitch Buscas A un Este canal Que hable francés Y ahí te quedas ¿Cómo ves? ¿O quieres hablar francés? No ¿Tú hablas? Oh ¡Chante por más él! Oh ¡André Prichignac! ¡Oh my god! Oh Cuidado que te puedes llevar La Es tu última stock Pero pudo perder Bueno Volvemos a la normalidad Ya Ya Me dijeron que ya Hablar en español ¿Cuál es esquizofrenia? ¿Cuál es esquizofrenia? Yo sé hablar francés Bastante bueno mi francés Muy bueno Muy bueno Muy bueno Pero bueno Vemos 128 De parte de lo que sería Master King Lo cual puede ser su última stock Y sí Lo fue Su última stock del torneo No Winners Winner final Sí Me dijo huevos Y Rox ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? También huevos Increíble De verdad No